Uno de los primeros compromisos para la entidad veracruzana que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue la reactivación de la línea de tren de pasajeros que une a Veracruz con la Ciudad de México. Consultado al respecto, Eddie Alberto Martínez Tejeda, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, celebró el proyecto porque dice será una fuente de empleos y de inversión. Y bueno, yo te diría que nosotros como sector empresarial aplaudimos el que se genere ese tipo de reactivaciones porque al final del día crean empleos, al final del día crean una sinergia de economía, de inversión y por supuesto que eso nos beneficia a todos. Se prevé que el proyecto se lleve a cabo entre 2026 y 2027. La ruta iría del puerto de Veracruz pasando por la zona de Córdoba a Orizaba, luego el estado de Puebla y finalmente la capital del país. Significa en términos económicos una buena derrama económica, generación de empleos, como te comentaba yo por supuesto, de manera directa e indirecta. Entonces yo creo que nosotros tenemos que esas iniciativas seguirlas impulsando, seguirlas apoyando y así seguramente como esa vendrán muchas más que obviamente traerán un beneficio para todos nosotros. La ruta Veracruz-México fue la primera línea del tren construida en el país. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.